Advertencia, las imágenes que le voy a mostrar a continuación son muy fuertes. En redes sociales circula un video en el que se ve el momento en el que un auto atropella a un niño en Guajochingo. El pequeño, quien al parecer acababa de salir de la escuela, caminaba debajo de la banqueta acompañado de quienes parecen ser sus familiares. De pronto, un auto compacto a toda velocidad atropella al menor y lo arrastra a varios metros, dejándolo tendido en el piso. El otro menor corre detrás del auto, mientras que la mujer corre desesperada para levantar al menor y de inmediato pide auxilio. El responsable se encuentra detenido y asegura que se quedó dormido. El menor está hospitalizado y lamentablemente se reporta grave.